¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nuestras hermanas están alegres Nuestros hermanos ¿Cómo están? Bendecidos, bendito sea Dios Un fuerte y caluroso aplauso para todos ustedes Quiero agradecerles de verdad por su presencia También a mis papás que están acá acompañándome A mi papá Marcelo y mi mamá María Lucía Cúmes Amén Gracias Continuamos Con esto que dice así Aleluya Y se vale bailar hermanos y hermanas Recuerda cuando bailamos Yo soy puro guatemalteco Hoy que canto está mi canción Virgencita chapina y linda La patrona de mi nación Vengo a ti madrecita santa Que hasta a ti llegue mi oración Que le des a tu hijo amado todo enterito mi fiel corazón Que le des a tu hijo amado todo enterito mi fiel corazón Te de paz y armonía madre de gracia y de perdón Da a tu hijo amado todo enterito mi fiel corazón Da a tus hijos de Guatemala Virgen María Santa protección Con mucho cariño Para todos ustedes hermanos Aleluya Tus manos son palomas blancas y mensajeras de petición Tus ojos son Bellos luceros que guían siempre a Cristo Jesús Yo soy puro guatemalteco Y hoy te canto está mi nación Virgencita chapina y linda La patrona de mi nación Vengo a ti madrecita santa Que hasta a ti llegue mi oración Que le des a tu hijo amado todo enterito mi fiel corazón Que le des a tu hijo amado todo enterito mi fiel corazón Amén En el canal de mi fiel corazón Vengan mi fiel corazón Que le des a tu hijo amado todo enterito mi fiel corazón Amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya?